Uno de los dispositivos más esperados en la IFA de Berlín era el reloj inteligente de LG. De vosotros tenemos el G-Watch R, el primer smartwatch de la compañía con el G-Racebook. En su interior nos encontramos con un contesador Qualcomm Snapdragon 400 o 1,2, evidentemente funciona con Android Wear, por lo que es compatible con cualquier dispositivo con Android que se baje la aplicación. Nada, además de tener una batería de 410 millones y la garantía no se han enviado hasta el resto. Como podéis comprobar, la correa es de cuero, los acabados son bastante buenos, y las funcionan pues las mismas que cualquier smartwatch. En este caso podéis ver que podemos responder mensajes 68 a través de Google Note con comandos de voz, cuando tenemos que escribir, con el eje de tiempo, la función de estodómetro, activar lo que Google, utilizar los servicios de Google Now, además de escuchar música o prepararse el calendario. En definitiva, es un dispositivo bastante completito de LG que pretende competir con el esperado Moto 360. Veremos quién del otro si lleva el gas al agua. Ya. Adiós. 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 Adiós.